Hola, buen día, les habla Hugo Loaiza, Director Comercial de Change Americas. En días pasados tuve la oportunidad de tomar la certificación de Customer Experience de Change Americas y Clientix. Y tengo para ustedes que compartirles un par de vivencias que tuve en esta certificación. Realmente el poder entender, por ejemplo, la diferencia entre el marketing de experiencias y la experiencia del cliente es algo que me ha dejado muy marcado. Podemos llegar a creer o a pensar que la experiencia del cliente se enmarca en una simple publicidad o en un simple anuncio que nos deja bastante impactados y que quizá hace que se activen muchos de nuestros sentidos. Pero la experiencia del cliente realmente tiene toda una arquitectura detrás de eso que está sucediendo. Esto a mí me ha dejado muy marcado y creo que me pudo llevar bastantes aprendizajes a lo que hago hoy día en mi organización. Dado que no es suficiente tocar al cliente y estimular sus sentidos en una sola ocasión. Creo que el aprendizaje está en que la experiencia del cliente busca que sea sostenible y que se mantenga en el tiempo para la organización. Con esto nos podemos llevar a una reflexión y es, ¿realmente mi organización está haciendo marketing de experiencias en un solo momento o en unos momentos puntuales? ¿O está haciendo todo un tema de experiencia del cliente donde los diferentes componentes se deben complementar y debe ser, como les comentaba, sostenible para el negocio? En segunda medida, el poder entender que podemos hacer todo un gráfico de los puntos de contacto de nuestro cliente con nuestra marca y nuestro servicio, algo que se llama el Customer Journey Map, me ha dejado bastante aprendizaje. He logrado entender cómo un cliente puede llegar a tener una gran cantidad de experiencias alrededor de cada punto en el que conoce mi marca, prueba mi servicio, mi producto. Y en segunda medida, esos puntos de contacto se van uniendo y van dejando algo que se llaman los momentos de verdad, que son algo mucho más grandes. En donde cada cliente, y esta es una definición que me traigo de la certificación, es en donde cada cliente puede llegar a cambiar la percepción que tiene de esa marca. Es ahí, en esos momentos de verdad, en donde nuestra organización debe centrarse para poder hacer cumplir algo bastante fundamental, que se llama la promesa de valor. Y como les decía, pues ya hablaba de momentos de verdad, ya hablaba de promesa de valor. Esos son dos elementos fundamentales y son la base de construir una experiencia del cliente. En primera medida, el momento de verdad, aquel punto en donde el cliente puede llegar a cambiar la percepción que tiene de nuestra marca. Esto a manera positiva o a manera negativa. Y en segunda medida, la promesa de valor. Que aprendí a identificar que no se trata de propuesta de valor, se trata de promesa de valor, dado que la propuesta es algo que yo precisamente pongo sobre la mesa, pero que no necesariamente estoy abocado a cumplir. Mientras que la promesa de valor, imagínense ustedes cuando uno hace una promesa, uno se siente comprometido a cumplirla. Esa promesa de valor debe ser cumplida en cada uno de los momentos de verdad. Y para eso, uno puede llegar a entender que hay una arquitectura detrás que compone no solo el cliente propiamente, su segmento, su perfil, sino también la infraestructura, las herramientas que tengo alrededor. La gente y la cultura son absolutamente claves. Los datos y la información que tengo acerca de ese cliente, que además es sobre el cual no debo tomar decisiones, yo debo tomar decisiones sobre lo que yo estoy percibiendo del cliente, no sobre esos datos. Esos datos solo corroboran la información. Y en últimas, montar toda una estrategia. Si se dan cuenta, estos puntos que acabo de dar, hacen una suma de lo que se llama la arquitectura de experiencia del cliente, que es lo que realmente vamos a aprender y vamos a llevarnos de una certificación como la CXMP. Los invito, hagan parte de esta gran experiencia y llévense una herramienta que en este momento está marcando mucho la diferencia para las organizaciones como ustedes.